Una final histórica, una final o un cruce que cambia la historia de ambos clubes, porque ganar una Libertadores contra un clásico rival de toda la vida y ante el mundo, realmente creo que es muy muy fuerte. Porque todavía me duele haber perdido en 2004 la semifinal y Boca no fue campeón. Imaginate de verdad perder una final con tu equipo rival y que sea campeón y que dé la vuelta ahí con todo lo que sucedió. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Luchadero de Carabuelas! ¡Luchadero, cabalos y altoos! ¡Luchadero de Carabuelas! LAестroso de Gregorís Estamos acá en el Quincho Monumental, es mi quincho y está basado en River, especialmente en el 9 del 12. La verdad que tenía muchas cosas guardadas por ser hinchada de River y como vivíamos una casa más chica, siempre me dijeron que cuando tengo un quincho iba a poder armar algo, entonces cuando tuvimos la oportunidad de estar acá arranqué de a poquito, arranqué de a poquito y bueno se convirtió en los tres años y medio en esto, en el Quincho Monumental. Acá vimos mi mujer, mis tres hijos y yo. Y el peor momento fue cuando nos fuimos a la B con Begrano, estábamos en la cancha y vimos la desesperación de toda la gente, de nosotros, el nene más grande mío, llorando y pensando que venía lo peor. Pero nos levantamos, nos levantamos y nos levantamos de la mejor forma. Nos levantamos siguiendo a River, el mejor equipo y ganando el partido más importante en la historia del fútbol mundial. River Boca en Madrid por la Copa Libertadores, eso no se van a olvidar nunca más porque por todo lo que fue, pero la remontada vino mucho antes. La remontada fue por una semifinal de Sudamericana, contra ellos, que los eliminamos. Hay cosas que son bisagres muy importantes, en los clubes grandes tenés la necesidad de salir campeón, entonces cada año que pasa es una mochila más grande que se va cargando el propio plantel por más que sean diferentes jugadores. El capitán del equipo, si bien cuando llega Marcelo yo estaba lesionado porque tuve una operación de seis meses en ese momento y toda la primera parte yo no estaba con él, de hecho siempre le agradezco a él y a su cuerpo técnico por ayudarme a recuperarme porque fue una etapa muy difícil donde me llegué a replantear hasta si iba a poder seguir jugando al fútbol y bueno sí, desde sus primeros pasos como fue evolucionando con el tiempo, los resultados, la forma de trabajo y todo lo que sucede hoy en River que obviamente no es casualidad y sin duda que la Sudamericana del 2014 haberle ganado a Boca fue súper importante porque después te volvés a cruzar y la doble presión la tiene el rival porque tiene que ganar sí o sí y le volvés a ganar y te volvés a cruzar y le volvés a ganar y le volvés a ganar y eso marca un cambio de historia, o sea no hay muchas dudas y hay mucha diferencia a lo largo de la historia entre los mano a mano entre un club y otro, entonces yo creo que esas cosas te marcan. El primer recuerdo que tengo de la Copa creo que cuando era muy niño la veía por televisión como que estando con mi familia en Colombia veía muchos partidos de clubes colombianos jugando la Copa Libertadores me marcó mucho porque quería jugar este torneo y quería poder ser importante en él y bueno son esos sueños que uno se pone de niño, poder hacer parte de este tipo de retos y bueno de intentar conseguirlos. Obviamente estando en Europa se da la posibilidad de venir acá a River, yo en el primer momento como que dudé pero ese sentimiento que me generó en ese momento la Copa Libertadores fue algo como que me marcó porque es como que cuando tienes un sueño pendiente y como que nunca lo había terminado de cumplir del todo nunca me había llenado del todo como que lo que yo quería disfrutar esa Copa Libertadores. Lo que se vive en la Copa Libertadores, el camino que se vive es un camino muy especial. Durante la fase de grupos te toca ir a diferentes lugares, te toca ir a la altura, te toca ir al calor, te toca ir a canchas difíciles y después cuando empiezan los cruces, los mano a mano, se empiezan a vivir cosas únicas. En esa fase de esa Copa creo que el momento en Porto Alegre, ese momento cuando nosotros perdemos en el Monumental 1 a 0 y llegamos al Camerino, nosotros sentíamos que habíamos hecho las cosas bien, nosotros no sentíamos que Gremio había sido superior a nosotros y empezar perdiendo en el primer tiempo era un golpe durísimo, un golpe en el cual a nosotros anímicamente nos había matado. Aparte habíamos hecho un primer tiempo espectacular, creando muchas ocasiones de gol ante un equipo duro, un rival difícil. Bueno, tener a nuestro entrenador que nos haya dicho eso, lo que nos había dicho, como que lo podíamos remontar, que confiáramos en nosotros, nos dio un plus para salir en el segundo tiempo con la mentalidad de que si hacíamos un gol estábamos en el partido. Y cuando nos encontramos ese primer gol, yo creo que en ese momento me di cuenta de que estábamos para muchas cosas en esa Copa, que estábamos para conseguir lindas cosas en esa Copa y bueno, después viene el penal del pit y nos permite avanzar. Estábamos a 15 minutos de quedar afuera de la Copa y bueno, ese gol por ahí nos devolvió la ilusión de poder estar en una final. Creo que en esa primera final nosotros no pudimos estar tranquilos. Cuando tú te preparas tanto para un partido tan importante, mentalmente haces un desgaste pensando en cómo va a ser el partido, en las situaciones de juego que vas a tener, en lo que se puede dar dentro del juego. Y cuando ya estamos por ir a la cancha o como que ya por salir hacia la bombonera, bueno, sabemos que estaba lloviendo y nos dicen como que no, no se puede jugar hoy, hay que esperar hasta mañana. En ese momento, para muchos de nosotros fue como un golpe mental porque anímicamente es como volver a empezar todo de nuevo. Es estar un día más concentrado, un día más pensando en el partido, es un día más como de expectativa, de adrenalina que tienes dentro de tu cuerpo, en el cual sabes que el dormir no lo haces de la mejor manera porque estás pensando en el juego, en lo que va a pasar, en cómo vas a estar físicamente, en cómo vas a estar mentalmente. El segundo día ya sentíamos que no estábamos como de igual forma a lo que estábamos preparados antes. Pasamos momentos difíciles porque sufrimos en muchos momentos en el cual el rival por ahí se iba arriba, nosotros lo empatábamos, después vuelven y se nos ponen arriba y nosotros volvemos y lo empatábamos. Recuerdo que en ese momento cuando entramos al vestuario teníamos mucha bronca porque acabamos de recibir el gol poco antes de que se acabara el primer tiempo y siento que había sido una descoordinación de todos nosotros y especialmente de mí, quedó una marca sola que justo era Benedetto, el delantero de ellos. Y bueno, en ese momento como que empezamos a mirarnos entre todos y empezamos a decirnos, sobra uno, hace falta uno, hace falta uno, tal, y como que en medio de esa descoordinación, bueno, me dicen tómalo, tómalo vos y después nos organizamos acá. Y como que eso descoordinó muchas cosas y bueno, y justo el tiro libre de ellos le cae a Benedetto y yo intento anticiparlo y obviamente no soy el mejor defensor para anticipar y me cabecea y bueno, y Franco lo agarra también como descolocado y nos hacen el gol. Lo bueno de eso era que lo dejamos en el vestuario. Rápidamente dijimos, bueno, vamos en el segundo tiempo porque la verdad que en el primer tiempo estuvimos bien, estuvimos presentes, estamos sólidos, entonces lo podemos empatar. Si estamos bien, lo podemos empatar en cualquier momento. Desde el partido en Porto Alegre ya me venía cuidando porque no quería perderme ni la primera ni la segunda, quería tratar de estar en las dos y sin embargo en esa jugada, ese cruce con Carlos, para mí mi pensar no daba para amarilla. Aparte pensando que no soy un jugador que comete faltas constantemente o faltas duras y tampoco fue una entrada dura, era perderse un partido muy importante, era perderse un partido muy lindo en el cual todos queríamos estar. Sentí el momento más difícil que creo que he vivido en mi carrera, porque no podía estar ni en el vestuario con los compañeros. Entonces me tocaba estar en un lugar donde nosotros normalmente merendamos y estaba solo, recuerdo, estaba solo viendo la tele y obviamente como que escuchar a los narradores como le ponían la emoción y el matiz al partido. Bueno, en ese momento me puse a llorar y decía como que, como hice tanto esfuerzo para estar en ese momento con mis compañeros y no puedo ni siquiera estar diciéndole una palabra de aliento y me toca verlo acá solo. En Madrid ya era algo diferente, ¿no? Ya te habían llevado como que a otro ámbito, ya la final había tomado como otro matiz, el ir a Europa, el que la final se jugara, bueno, en el Bernabéu, el tener varios días con los chicos porque estaba concentrado con ellos. Cuando estoy en el palco y veo el gol de Juanfer y como que celebro el gol de Juanfer y estamos ahí todos celebrando el gol de Juanfer, yo me quedo un rato más viendo, bueno, como que lo que quedaba del partido, obviamente uno nervioso con la ansiedad de que se acabe ya, de que se acabe el partido y justo en la jugada del córner, yo estoy parado viendo como que qué sucede. Cuando Juanfer le da el pase al Pitti, yo empiezo a bajar rápido las escaleras, empiezo a bajar rápido las escaleras, empiezo a bajar rápido las escaleras y cuando llego al vestuario hay alguien de Comebol que me dice no, no, no puedes entrar hasta que se acabe el partido. Y giro y veo una tele que está ahí a la derecha, entonces termino de ver el gol del Pitti entre la corrida y en la tele cuando ya el Pitti hace el gol y como que están celebrando los chicos ahí. Cuando el Pitti hace el gol y están celebrando que el árbitro lo acaba, el de Comebol me dice ya puedes entrar y ahí arranco a correr hacia la cancha y recuerdo que al primero que me cruzo es a Milton y estaba muerto, como que lo empiezo a cargar, lo empiezo a abrazar y no se podía mover y me dice somos campeones, Juanita, somos campeones. Y ahí pues ya, o sea, como que empezó otro momento de, por decirlo así, de un sentimiento increíble porque ya empiezo a ver las caras de mis compañeros. Obviamente entre el cansancio y la satisfacción de lograr ese título, como que era como descargar mucha adrenalina que teníamos dentro, ¿no? Descargar todo eso que teníamos dentro lo veía reflejado en la cara de ellos. Cuando estoy en el vestuario recuerdo que llamo a mi papá y tengo la Copa Libertadores en la mano y le digo como que pude lograr lo que quería cuando era niño, que la veía desde lejos y era poder tenerla conmigo acá. Y bueno, en ese momento como que obviamente él como que me decía no puedo creer que sea tuyo, o sea, que la hayas conseguido. Y bueno, fue un momento que a mí por lo menos me marcó como jugador y como persona y que bueno, que creo que, como te digo, lo voy a llevar siempre conmigo. ¡Gracias!